¡Muchas gracias! 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 Puedes sentarse al lado de las demás figuras ¡Así es tía Karmin! Observen bien al rectángulo Dale... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí yo tengo unas figuras que les voy a mostrar para ver si son iguales. Aquí yo tengo el cuadrado. Y ahorita contamos que tenía cuántos lados. Muy bien. Uno, dos, tres y cuatro. Gracias. Y también tenemos al señor rectángulo. Vamos a contar sus lados. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Tienen la misma cantidad de lados, tía Carmen? La misma cantidad, tía. Y entonces, ¿son iguales el señor círculo, el señor cuadrado y el señor rectángulo? Ah, es que ellos se diferencian en su tamaño. Este es más largo y este es más corto. Pero también tenemos, tía Carmen, otro invitado especial. ¡Otro invitado! El último, sí. El último invitado especial. Niños y niñas, con ustedes, el señor triángulo. Gracias por venir, señor triángulo. ¡Qué alegría tenerlo aquí! Sí, vamos a observar cómo es el triángulo, cuántos lados, cuántos lados tiene, tía. Sí, es que estoy muy emocionada, tía Carmen. Es que tener estas visitas aquí hoy es emocionante, tía. Tres lados, qué interesante conocer las figuras geométricas, tía. Así es. Y hay muchos objetos en la casa que tienen forma de figuras. ¡Tengo una idea! Ajá, cuéntame. Si en la casa hay objetos con formas geométricas... Así es. ...que tienen estas formas, igual que las formas geométricas... Así es. Pues, tía, tú nos acabas de enseñar a estos invitados especiales. Pues, ¿qué tal si invitamos a los niños y a las niñas, con ayuda del adulto que esté en casa, a jugar a la ruleta? ¿A la ruleta? ¿Cómo así, tía Carmen? Ay, tía, ay, tía, Dios mío. La ruleta es un juego que yo les traje, que está aquí, donde vamos juntos a practicar. Yo le doy vuelta a la ruleta, en unos minutos te la enseño. Yo le doy vuelta y donde quede la ruleta, entonces, la figura que caiga en la ruleta, tía, los niños van a tener que ir a pararse de sus asientos para entonces buscar una forma geométrica o un objeto que tenga esa forma geométrica. Ah, entonces, cuando la ruleta se pare en la figura, yo me voy rápido, rápido, corriendo, bueno, o rápido, y voy a buscar un objeto que tenga esa forma, cualquier objeto. Si los niños también, con ayuda de un adulto, de mami y papi, van a buscar un objeto que tenga la forma de esa figura. Exacto. ¿Hacemos un ensayo? Sí, le vamos a contar 10 segundos para que le dé tiempo a buscarlos. Pero vamos a hacer un ensayito, tía Carmen. Vamos a ver, vamos a darle vuelta a la ruleta. Observen, observen que donde caiga, tía, hey, papi, mami, niños y niñas, observen que donde caiga esa flecha, donde caiga esa flecha, conforme a la figura, ustedes tienen que pararse de sus sillas e ir a buscar un objeto que tenga la forma de la figura. Así es. ¿Te parece, tía? Vamos, es un ensayo, tía Carmen. Es un ensayo. Es un ensayo. Vamos a ver. ¿Listas? ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Aquí vamos! ¿Será que será que será que? ¿Vieron? ¿Observar? ¡Wow! Salió el cuadrado, tía Carmen. Señor cuadrado, usted salió. Entonces, vamos rápidamente a buscar un objeto que tenga la misma forma. Contamos 10 segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Muy bien! Mira, tía Carmen. Por ejemplo, aquí ya estoy bien. Ya podemos comenzar a jugar, ¿verdad? Sí, así es. Déjame mostrarle a los niños. Yo aquí encontré este cubo que tiene forma cuadrada y podemos utilizarlo para jugar o para aprender las letras. Mira qué interesante. Entonces, niños y niñas, en casa ustedes pueden, con ayuda de papi y mami, elaborar una ruleta. No tiene que ser igual a esta. Como ustedes quieran. La idea es que se diviertan, compartan y aprendan junto en familia. Ahora sí, ¿están listos? ¿Estamos listos? ¿Están listas? ¿Están preparados? Y le damos vuelta a la ruleta. Un triángulo. Excelente. Vamos rapidito a buscar algo con forma de triángulo. Y contamos diez segundos. ¿Listos? Porque voy a iniciar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Eso es excelente! ¡Eso es excelente! ¡Bravo! ¡Wow! Pero estos niños son rápidos, son veloz. Muy bien. Yo aquí también, tía Carmen, estaba mirando algo con forma de triángulo. ¿Sabes algo, tía Carmen? Que hay muchas cosas que tienen forma de triángulo. Por ejemplo, tía Carmen. ¿Cómo qué? El techo de esta casa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! Tiene forma de triángulo, tía Carmen. Simula la forma de un triángulo, tía. Así es. Vamos a dibujar en una hoja en blanco, en un cuaderno, en una cartulina. En el recurso que usted tenga en casa, van a dibujar las figuras geométricas. Pero también con las figuras pueden formar muchas cosas. Como por ejemplo... Tía, ¿tú recuerdas mi casa? Sí. ¿La casa que yo dibujé? Ajá. ¡Wow, tía! Pero si observamos esa casa, tiene figuras geométricas. Así es. Podemos ver que esta tiene forma de triángulo. Sí, mira, tía. Y también la parte de la puerta aquí tiene forma de círculo. Y las ventanas, niños y niñas. Observen las ventanas. Las ventanas tienen forma cuadrada. Y también, tía Carmen, la parte de aquí, la pared, tiene forma de cuadrado. ¡Wow! Y el techo de rectángulo. Muy bien. Y pueden ver un pequeño círculo que hay en la puerta. ¡Ay, qué emoción! Sí. Entonces, niños, recuerden ponerle su nombre como ustedes les salga. Y guardarlo siempre en la caja de evidencia. Así que espero que hayan aprendido mucho sobre las figuras geométricas. Y que se hayan divertido. ¡Hala! ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulay, tienes que alimentarte bien. ¡Ay! Y ya me dio hambre. Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Canta! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita que es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡No! A mí me encanta merendar. ¡Guineíto! ¡Galletica! ¡Ay! ¡Ay! Un bonito de jugándoles ya. Pero a mí, a Firulay, lo que más me gusta es un huesito. ¡Ja, ja, ja! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita. Porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡No! ¡No! A mí me encanta merendar. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita, toda, toda, todita, me encanta mi merendita. ¡Ay! 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 Bueno, sí, me gusta el guineíto. ¡Sí, mucho! ¡Ay! ¡Pero nada! ¡Ay! 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 ¡Me la vengan, hermanitos, antes de ir a merendar! ¡Ay! ¡Acuérdense! ¡Ay! ¡Ay! Firulay Aquí estamos aprendiendo muchas cosas Nos vemos en breve para continuar Gracias por ver el video ¿Ya descansaron? Pues seguimos trabajando Mi consejo del día De su directora Elvira Sé que te gusta jugar Hoy las profes te enseñarán Que las pelotas son redondas Las fotos son cuadradas Pero quiero darte un buen consejo Mi querido niño, mi querida niña Cuando juegues con tus pelotas redondas O sea, círculos, no debes dejarla tirada por ahí Ayuda a tus padres para que tus cosas estén siempre en su lugar Una casa limpia nos ayuda a estar sanos Hasta la próxima Niños y niñas ¿Recuerdan cuando trabajamos y aprendimos juntos sobre mi comunidad? Sí, yo sé que lo recuerdan porque hablamos de la zona costera, la zona rural y la zona urbana ¿Recuerdan esos elementos? Hoy vamos a jugar sobre esos elementos a través de la imaginación Necesitamos que te concentres e imagines cómo es tu comunidad Por ejemplo, ¿cuáles lugares tiene tu comunidad? ¿Te gustaría jugar? ¿Te gustaría, tía? Sería una idea fantástica Entonces, vamos a comenzar pensando Cómo es el hospital de tu comunidad Si hay hospital O si hay clínicas O si hay unidades de atención primaria ¿Qué lugar hay en tu comunidad? ¿Pensaste? Yo estoy imaginando también ¿Qué hay en mi comunidad? Ah, tía Carmen, ¿sabes que el otro día? Pues yo tenía que ponerme una vacuna Y me llevaron a un hospital Muy cerca de mi casa Dependiendo de la zona o la comunidad Entonces, tía, habrá hospitales, clínicas o unidades de atención Pero, ¿y dónde papi y mami compran sus alimentos? Ah, yo creo que ellos tienen muchos lugares donde poder comprarlo Por ejemplo, va a depender también, tía Carmen, de la comunidad donde se encuentren Así es, puede ser supermercados, colmados Eso va a depender de tu comunidad Pero, ¿qué hay en tu comunidad? ¿Una escuela o un colegio? Lo estás imaginando ¿Te gusta imaginar cómo es tu comunidad? Tu comunidad tiene parques ¿Cómo es el parque? ¿Y a qué vas al parque? Mi comunidad tiene parques Y yo, al parque de mi comunidad Voy a jugar, a montar bicicleta y a disfrutar en familia, tía En mi comunidad no hay parque, tía Carmen No hay parques Y entonces, ¿qué haces cuando estás en tu comunidad? Bueno, no tenemos que trasladar a otro lugar A otra comunidad Ven niños, pero recuerden que ahora estamos en la temporada del COVID Y como hay pandemia, no podemos salir sin la protección adecuada Y siempre acompañado de un adulto Así es ¿Qué tal tía Carmen? Que tú hablaste de muchas palabras Hablaste de hospitales, de unidad de atención primaria De clínicas, de supermercados, de colmados, de escuelas, de colegios ¿Qué te parece si hacemos un juego con esas palabras? Me parece interesante Recuerda el otro día que estábamos haciendo palmadas Cuando dividíamos las palabras en sílabas ¡Sí! Sí lo recuerdo ¿Qué te parece si hacemos? ¿Le parece niños? Ok, entonces, tú mencionaste una palabra que yo tengo aquí Vamos a ver Y es la palabra hospital Aquí la tengo La voy a sostener aquí para poderla leer bien Hospital Vamos, la voy a colocar aquí Y voy a utilizar un marcador azul Tía, ¿para qué tú la colocas ahí? ¿Para qué es el marcador? Ah, te voy a explicar ahora La voy a colocar aquí para contar la cantidad de sílaba que tiene la palabra Y con este marcador azul voy a colocar el número Entonces, ahorita vamos a identificar cuáles palabras son largas Y hay palabras que son muy cortas Pero eso nos vamos a dar cuenta Dependiendo la cantidad de sílabas que tenga Por ejemplo, las palabras que tienen sílabas mayor de 6 en adelante Son palabras largas Y las palabras que tienen sílabas menor de 5 De 5 hacia abajo Son palabras cortas O sea, tía, que si el nombre tiene menos sílabas es corto Y el que tiene muchas sílabas, entonces largo Exacto Por ejemplo, ya aquí tenemos la palabra hospital Entonces, ¿qué vamos a hacer, niño? Recuerden la otra actividad que hicimos Vamos a dar palmadas según la cantidad de sílabas que yo voy a ir mencionando Junto con la tía Carmen Tía Carmen va a contar y ustedes van a ir dando las palmadas ¿Están listos? ¿Están listas? Muy bien ¿Están preparadas, tía Carmen? Sí, ustedes también Ok, vamos a iniciar Inicio con la primera palabra Hospital ¿Cuántas sílabas tiene la palabra hospital? ¿Cuántas? Tres Muy bien Vamos a hacerlo de nuevo Hospital Muy bien Entonces, yo voy a colocar aquí el número tres ¿Y por qué colocas el número tres ahí, tía? Porque ahorita vamos a identificar cuáles palabras tienen mayor cantidad de sílabas Vamos con la otra palabra Tía, y así nos damos cuenta cuál es corta y cuál es larga Exactamente Muy bien Y hay algunas que son iguales, que tienen la misma cantidad de sílabas Vamos a ver Aquí tenemos otra palabra Parque Parque, me encanta viajar al parque A jugar, a divertirme con la familia Ay, este COVID que pase pronto Ay, sí Entonces, ¿están listos, niña? ¿Están listos? ¿Estás lista, tía Carmen? Sí, estamos todos listos Vamos a tocar con las palmas Voy a iniciar Parque ¿Cuántas palmadas, Dimo? ¿Cuántas? Dos Muy bien Vamos a hacerlo de nuevo Parque Muy bien Dos palmadas, Dimo Entonces, tía Carmen Ya yo no te voy a preguntar de los números porque ya yo sé que es por la cantidad de sílabas Exacto, aunque las palabras se vean parecidas Esta es más corta Parque es más corta que hospital Vamos con la otra palabra Mmm, cha 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 chan ¿Cuál tenemos aquí? Vamos a ver La próxima palabra Y es Clínica Ay, se me cae Vamos a ver Clínica La voy a colocar aquí otra vez Y vamos a contar con las palmas ¿Listos? ¿Listas? ¿Está preparada, tía Carmen? Sí, sí Ok Inicio Clínica ¿Cuántas palmadas, Dimo? ¿Cuántas? Tres Muy bien Vamos a hacerlo de nuevo Una, dos y tres Clínica Espérate, tía, que me adelanté Como que se me fue el tiempo Ah, tía Carmen Otra vez Tiene que estar atenta, tía Carmen Que los niños están muy atentos Vamos otra vez Clínica Muy bien ¿Cuántas? Uno, dos y tres Muy bien Tres sílabas Tiene la palabra clínica Tía Wow Ustedes están observando Se lo dicen ahorita a la tía Así es Así es Vamos con la otra palabra Ay, ¿qué palabra tendremos aquí? Cha, 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 cha Vamos a ver Escuela Vamos a colocarla aquí Y vamos a prepararnos Para contar con las palmas ¿Listos? ¿Lista? Tía Carmen Estoy preparada ¿Preparada? Sí, sí, sí No te desconcentres No, no estoy concentrada Ok, iniciamos Escuela Es que pensé que conté dos días, perdón Tía Carmen Concéntrate porque los niños lo están haciendo, tía Carmen Vamos otra vez Ustedes ayúdenme para yo Ayúdenme a la tía Carmen Ok Escuela Ahora sí ¿Cuántas? ¿Cuántas? Muy bien Tres sílabas Tiene la palabra escuela Wow Por aquí hay muchas palabras que tienen la misma cantidad, tía Carmen Observen No le digan a tía todavía No le digan cuáles tienen la misma cantidad Solo observen Y ahorita Vamos a ver Estos me van a ayudar Y les vamos a contar Así es Vamos a ver cuál otra palabra De la que mencionó la tía Carmen ahorita Va a aparecer aquí Vamos a ver Cha, 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 cha Están colmado Colmado Vamos a colocarlas aquí Y vamos a contar cuántas sílabas tiene la palabra colmado ¿Están listo? ¿Están listas? Tía Carmen ¿Estás lista? Segura tía Carmen No te desconcentre No me voy a desconcentrar Que los niños están muy concentrados Estoy concentrada ¿Estás concentrada? Estoy concentrada Ok Iniciamos Col A ritmo tía Carmen No, no baile Vamos Col Ma Do Muy bien Tía Carmen Lo estás haciendo mejor Está bien Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a hacerlo de nuevo ¿Con ritmo? Sí, pero no bailando tía Carmen Con el ritmo de las palmas Vamos Ok Col Ma Do Muy bien Vamos a contar cuántas palmadas dimos Uno, dos y tres Muy bien La palabra colmado tiene tres sílabas Wow, por aquí hay muchas palabras Están viendo Ya vieron las diferencias Vieron las cantidades de sílabas que hay Y vieron el número Guíense por el número No se lo digan a nadie Chequen el número Ok Seguimos con otra palabra Casi, casi Ya estamos terminando Ahí está Sí es larga tía Carmen Uff Vamos a ver ¿Cuál es? Supermercado Supermercado Vamos a colocarla aquí Está un poquito larga esta Esta es un poquito larga tía Carmen Aunque 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 se ven separada Se, bueno Se dice corrido Supermercado 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 Entonces ¿Están listos niñas? ¿Están listas? Tía Carmen ¿Está preparada? Es que Supermercado Supermercado Ok Entonces Vamos a contar Tía Carmen Cuenta Niños Aplaudan Ok Iniciamos Supermercado Supermercado Vamos a confirmar Otra vez Supermercado De ¿Cuántas palabras? ¡Wow! Cinco palabras Bueno No cinco palabras Cinco sílabas Estas palabras Nos tienen en sílabas ¡Wow! Y por último Cha-cha-cha-cha-cham Vamos a ver ¿Cuál otra palabra? Ustedes También Se equivocan de palabras Al mencionarlas Porque nosotras aquí Estamos gozando Con palabras y sílabas Y números también Tía Carmen Están disfrutando De toda esta mezcla Palabras, sílabas Y números Es que Todos los días Aprendemos Algo nuevo Y algo diferente Vamos a ver ¿Cuál otra palabra Nos quedan? Para dividirlas En sílabas Ajá Ok Mercado Mercado Entonces Esta La vamos a colocar Aquí ¿Ustedes Están observando Lo mismo que yo? ¿Vieron las diferencias De largas y cortas? No se lo digan A la tía todavía Ahorita ¿Están listos niños? ¿Están listas niñas? Tía Carmen ¿Estás lista? Estoy preparada ¿Estás concentrada Tía Carmen? Estoy concentrada Ok Vamos a contar Las sílabas Preparado ¿Listo? Mercado ¿Cuántas palmadas Dimos Con la palabra Mercado Tía Carmen? Tres Tres Muy bien Entonces Voy a colocar Aquí El número Tres Ya podemos Decirle a tía La pregunta Que tenemos O la respuesta Si ya la encontraron Así es Mira tía Carmen Hay diferentes colores Pero eso no importa Aquí tenemos amarillo Y verde Así es Entonces ¿Qué te parece Si leemos nuevamente La palabra Y vamos a identificar Cuáles son largas Y cuáles son cortas Y ustedes comenten Con mami y papi Cuál es larga Y cuál es corta Vamos a ver Hospital Tiene Tres Sílabas Parque Tiene Dos Sílabas Clínica Tiene Tres Sílabas Escuela Tiene Tres Sílabas Colmado Tiene Tres Sílabas Supermercado Tiene Cinco Sílabas Y la última Mercado Tiene Tres Hay una Que es Un poco Larga Esa entonces La que es un poco Más larga Es la diferente De todas las demás De las que Tú tienes Ahí tía Exactamente Tenemos la palabra Supermercado Que es larga Porque tiene Mayor cantidad De sílabas Que las demás Palabras Pero también Tenemos palabras Con la misma Cantidad de sílabas Porque tienen Tres Y hay Una sola Que es corta Porque nada más Tiene dos sílabas Así es ¿Pudieron observarlo Niños y niñas? Entonces Ahora Les invitamos ¿Qué te parece Tía? Hacer un dibujo Del lugar De su comunidad Que más le gusta ¿Te parece esta idea? Me fascina Recordando siempre Que todo lo que hacemos Todas las actividades Que hacemos Deben compartirla En casa Con ayuda De papi y mami Y sobre todo Tía Carmen Guardarlo En su caja De evidencia Para luego Mostrárselo A su maestra De la escuela Sí Algo importante No importa No importa El color Que ustedes Utilicen Para hacer Los nombres De su cartel Pueden utilizar Cualquier color Nosotras Escogimos Dos colores Para llamar Su atención Para que les guste Para hacerlo Más bonito Ustedes lo hacen Como ustedes quieran Con el recurso Que quieran Así que A realizar Todas las tareas Y a portarse bien Escuchando los consejos De mami y papi Mantengan la energía Porque volvemos En breve Mis niños Continuemos Trabajando Con mucho ánimo Hola Pim Pim Te tengo una invitación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy emocionado ¿Por qué? Porque tengo una amiguita Una vecina Que se llama Lía La quiero mucho Y me invitó A comer pizza Y te dijo a ti también Me dijo que te dijera Que fuéramos a comer pizza Bueno No voy a decir nada De las vecinitas En esta ocasión Porque me está invitando A comer pizza Las pizzas son buenas Hola Hola amiguitos ¿Cómo están? ¿Ustedes han comido pizza? Sí Es buena Me gusta la pizza A mí también me encanta Tú sabes que la pizza Es como un triángulo Sí Pero también hay cuadraditas Y es redonda también Ah Sí Cuando la sacan Es redonda O cuadrada Dependiendo de cual uno quiera Y la caja Es cuadrada O sea que podemos decir Que una pizza Es una figura Geométrica Completa Oh Sí Tiene todas las figuras Geométricas Sí Triángulo Sí La caja cuadrada Oh Y la pizza Generalmente redonda Qué bueno O cuadrado rectangular Mira 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 Hay como un triángulo Sí Hay un triángulo Ahí Eso es un triángulo Eso es una figura Geométrica Y esto Esto es redondo Eso es una pelota Sí Eso tiene una figura Geométrica Sí Redondeada La verde Y la azul Sí Y también Hay un rectángulo Aquí azul Míralo Ay Ay Sí Y el cuadrado También Mira ese rectángulo Sí Oh Qué interesante Y mira el cuadrado También amarillo También está ahí Como dijiste Sí 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 Míralo acá Y sí Con un punto rojo Uno de mis colores favoritos ¿Te gusta el rojo? Sí Me gusta el rojo Y mira Y el rojo Eso es un cuadrado ¿Verdad? Sí Pero tiene Lo rojo Es un círculo Sí Qué interesante Todos son figuras Geométricas Y aquí Mira Aquí Yo tengo un cubo Sí Mira este Este es un cubo Ah Sí, sí Yo estaba buscando el cubo Atrás Sí Ya lo vi Ya lo vi Sí ¿Ves? Sí Oh Todas esas son figuras Son figuras geométricas ¿Y dónde más podemos ver figuras geométricas? Podemos encontrar figuras geométricas en nuestras casas Por ejemplo, la cama es rectangular Sí, la cama es rectangular Sí ¿Cierto? ¿Cierto? Las ventanas hay cuadradas Cuadradas Pero también hay redondas Hay en muchas formas Y tú sabes también Los cuadros de mi casa son cuadrados Sí Así mismo Qué bien Nuestras mascotas son rectangulares ¿Firulay es rectangular? ¿Firulay es rectangular? ¿Qué? Es una mascota ¿Qué? Deberías de trabajar en un programa de comedias Sí Tú siempre dices eso Me vas a acompañar Sí Sí Bueno, amiguitos Ya tienen claro lo que son las figuras geométricas Ah, sí Ahora ustedes, junto a sus padres Empiecen a identificar esas figuras Y cuando vayan a la pizzería A comer pizza Fíjense en todas las figuras geométricas Que puede tener, desde la pizza A la caja, el pepperoni es redondeado Sí, sí Pues vámonos a comer pizza que Lía nos está esperando Bueno, hasta la próxima, amiguitos ¡Vámonos a comer pizza! ¡No, no, no te deje, Lía! ¡No te vayas, Lía! Lía, no te vayas, por favor Chao, niño, chao ¿Qué gusta, tía Raisa? Ah, tía Carmen Es que estoy ensayando ¿Y qué ensayas? Ah, es que vamos a hacer un juego muy interesante ¿De qué se trata? Ah, vamos a jugar a los exploradores Los exploradores, ¿en qué consiste ese juego, tía? Por eso es que tengo mi lupa Sí, bueno, vamos a explorar nuestra casa Los niños van a recorrer diferentes espacios que hay en su hogar Como la cocina, el baño, la sala y la habitación Van a recorrer todos esos lugares Y van a observar cuáles objetos hay ahí dentro Le vamos a contar, tía Carmen, 10 segundos para que vayan y puedan observar Porque luego, ay, tía Carmen Luego, tú le vas a mostrar las imágenes Y ellos deben identificar en qué lugar corresponde ¿Están listos? En su marca Preparado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Muy bien, ya están ahí, tía Carmen Así es, qué bueno que están ahí sentados Pendientes a todo lo que les vamos a enseñar ¿Están listos? Pues ahora les voy a mostrar unas imágenes Ay, 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 vamos a ver cuál es la primera imagen que va a mostrar la tía Carmen Ay, 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 ay Ay, esa sí se la saben ¿Están listos? La primera imagen Ya saben qué es ¿A qué lugar de la casa pertenece esta imagen? ¿Pueden identificarla? Sí Claro que sí, tía Raisa ¿Sabes cuál es el lugar? Sí, y ellos también ¿Cuál es? Así mismo, me pueden ayudar a colocarla en uno de estos espacios Ya sea en habitación, baño, cocina o sala ¿Estamos listos? Estamos listos Dice tía Raisa Cama Miren aquí Es una Cama Ustedes saben que es una cama ¿Y la vamos a colocar, baño? En la habitación En la habitación Muy bien, tía Raisa La vamos a colocar en la habitación Wow, estos niños observaron muy bien, tía Carmen Así es Tía Raisa, ¿qué tal si les muestro esta otra imagen? Mmm, esa está súper fácil Que dice inodoro ¿Dónde debería ir el inodoro? ¿A qué lugar de la casa ustedes creen que pertenece el inodoro? ¿Será aquí en la sala? No ¿O será aquí en la cocina? Tampoco Tampoco Mmm, será... ¿Será aquí en el baño? Sí Sí Muy bien Están listos en el baño La otra imagen que le queremos mostrar es... Ay, 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 ay Ay, tía Carmen, pero esa se ve un poquito peligrosa Sí, tía Raisa, es un poco peligrosa Pero, niños y niñas, recuerden que esta imagen, este elemento Solo lo pueden utilizar papi o mami Algún adulto, ustedes no Y dice, sartén ¿Cómo dice tía Raisa? ¿Tú oíste? Sartén ¿Dónde irá eso? Tía Raisa sabe que dice sartén ¿Ustedes saben dónde va? ¿A qué lugar de la casa pertenece? Vamos a ver ¿Pertenecerá a la habitación? No Mmm, al baño? Tampoco Mmm, ah, a la sala Tampoco ¡Ah, muy bien! ¡A la cocina! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Guau, tía Carmen! Pero esos niños saben mucho Muy bien ¿Están listos para la siguiente? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¡Ah! Mmm ¿Qué es? ¿Saben cuál es la imagen? ¿La logran identificar? ¿A qué lugar de la casa pertenece esta imagen? Tía Raisa ¿Tú ya la identificaste? ¿Pudiste ver? ¿Juntos con los niños? Yo creo que ellos saben Déjame ver si ellos me pueden ayudar Porque como que yo no logro identificarla ¿Cuál? Yo les voy a decir Ok Para ayudar a tía Raisa Déjenme agarrarla un poquito bien para que podamos leer ¡Comedor! ¡Ah! ¡Comedores! Yo le iba a decir, tía Carmen ¿En qué lugar es? Ya saben Ya lo vieron Así mismo es a la sala Muy bien ¡Ay! Tía Carmen ¿Cuál otra imagen? Tía Carmen Tú no vas a mostrar Están listos La siguiente imagen Mmm Mmm ¿Qué será? ¿Qué será? ¿A qué lugar de la casa ustedes creen que pertenece? No necesariamente tiene que estar en tu casa Solo queremos que puedas identificar a qué lugar de la casa pertenece Así es, tía Carmen ¿Están listos? Esta es una lámpara ¡Ah! Una lámpara Así es ¿Y dónde va colocado? En habitación Baño Cocina O sala ¿Dónde ustedes creen? ¿Sabes algo, tía Carmen? También las lámparas podemos colocarla en la sala Pero ya tenemos aquí en la sala ¿En qué otro lugar podemos poner o puede ir una lámpara? ¿Dónde podrá ser? ¿A dónde ustedes creen? Muy bien En la habitación Muy bien Pues vamos a colocarla en la habitación ¡Guau! Tía Carmen Pero estos niños saben mucho Yo estoy sorprendida Están preparados Ya solo nos quedan tres imágenes Vamos a ver a dónde la podemos colocar conforme al lugar de la casa ¿Cuál será? ¿Qué imagen es esta? ¿A qué pertenece? ¿A qué lugar de la casa pertenece esta? ¿A dónde la podemos colocar? Tía Raisa Mira Ahí dice cubeta ¡Ah, cubeta! ¿Ya saben dónde? Vamos a colocar Tía Raisa Esto cabe en cualquier lugar de la casa Pero la podemos colocar en esta ocasión ¿Dónde tú crees, tía? Bueno, en mi casa Yo la colocaría en el baño Muy bien En el baño Entonces Recuerda que aquí dice baño La vamos a colocar aquí debajo Muy bien ¡Wow! Ya nos quedan dos Y estas son muy fáciles ¿Saben qué es? ¿A qué lugar de la casa pertenece? ¿Cómo se llama? Sí, escuchen Ahora soy yo que se lo voy a decir Dice sofá Y pertenece a la sala Muy, muy bien Estamos listos Vamos a colocarla ¿Y dónde dice sala? ¿Dónde dice habitación, baño, cocina y sala? Entonces La vamos a colocar Aquí debajo Muy bien ¿Y la última? Mmm Cha, 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 cha ¿Es una? ¿El qué? Tía Raisa, ¿qué es? Díganlo un poquito más alto Porque no se escucha aún Muy bien Una licuadora, tía Carmen Vamos a leer Licuadora Licuadora Entonces ¿Dónde consideran ustedes Que debe ir colocada La licuadora? Exacto En la cocina ¿Verdad, tía Raisa? Así es Va justamente en la cocina Que ustedes no tengan uno de estos elementos no significa que no lo sepan ubicar Y si no lo saben, pregúntenle a mami y a Pati Así es Guau, tía Carmen, cuántas cosas Muy bien Tía Raisa, ¿qué te parece si leemos cada una de esas palabras para ver sus sonidos? Me parece una idea genial Entonces Pongan atención Cama Inodoro Sartén Comedor Aquí debajo Lámpara Cubeta Licuadora Sofá ¿Sabes algo, tía Carmen? No Hay muchas palabras y objetos diferentes Pero yo veo que tienen algunas palabras igual Algunas letras igual Por ejemplo Algunas palabras, la primera letra, son muy parecidas Ustedes pueden verlos Pueden ver las letras, mis niños Niñas y niños pueden ver Que inician con letras similares algunas palabras Sí, por ejemplo, tía Carmen La palabra Cama Inicia con la letra C Y esa tiene un sonido Tú lo sabes, tía Carmen Así es Y ese sonido Suena C Cama Su letra inicial es la C Y suena C Ay, pero hay otras palabras, tía Carmen Que son parecidas a esa misma letra Entonces, tía, sí Hay palabras que son parecidas Que tú crees, tía Raiza Que unimos las palabras que sean parecidas con este marcador En lo que tú la vas mencionando Yo con el marcador Las uno te parecen Exacto Entonces, vamos a escuchar su sonido primero Inodoro 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 Inicia con la letra I Y suena I Sartén Ay, sartén, tía Carmen Suena como una serpiente La letra S Suena como una serpiente Sartén I Sartén ¿Y dónde sartén lleva a serpiente? No sé Ay, la primera letra Suena como una serpiente ¿Sabe cómo suena la serpiente? ¿Cómo suena? Vamos a ver Repitan conmigo el sonido Muy bien Y comedor Es igual A la letra inicial de cama Porque tiene el mismo sonido Vamos a escuchar Comedor Inicia con la letra C Y suena Muy bien Sí, como así Como si tuviera algo en la garganta Así Muy bien Entonces también, tía Carmen Tenemos otra palabra Que es aquí La palabra lámpara Que inicia con la L Y la L suena L ¿Cómo suena la L? L Muy bien Ah, tía Carmen Pero ya yo he visto Como muchos sonidos iguales Vamos a ver este Cubeta Cubeta Inicia con la letra C Ya ustedes saben el sonido Vamos a repetirla ¿Cómo suena la C? Suena C Muy bien Y también Y también tenemos la palabra Una letra Porque tienen las letras iguales La primera letra es igual Y suena La S Suena Muy bien Ya ellos saben los sonidos, tía Carmen Ya podemos unirla ¿Te pareció bien la idea de unirla, tía Raisa? Sí, tía Carmen Hay otras Y está por ahí debajo Vamos a ver Cubeta Exacto Entonces ¿Estamos listos para unirla? Sí Entonces unimos cama Cubeta Comedor Comedor Porque inician con la misma letra Guau Y niños y niñas ¿Creen que hay más palabras que tengan la misma letra inicial? ¿Ustedes creen? ¿Ah? Sí Sí, tía Carmen Ellos dicen que sí Entonces vamos a buscarla Por ejemplo En el orden que están colocadas La palabra ¿Cuál es esa palabra, tía? Esa es la vocal I Y vamos a ver ¿Cuál otra palabra? Entonces Es la palabra I Es la La vocal I Y es la palabra Inoboro Exacto Entonces La vocal I Es la que vamos a buscar Recordando que Ahí dice Inodoro Vamos a ver si hay más Con la vocal I Cama Ya unimos cama Ya la unimos con cubeta Y comedor Inodoro Sartén No son iguales, tía Carmen Lámpara Ya habíamos unido cubeta Licuadora Sofa ¿Qué tú crees? No tienen el mismo sonido, tía Carmen Pues entonces Pasemos, tía Raiza A buscar la otra ¿Les parece, niños? Sí Estamos listos Esta dice ¿Cómo dicen? Esa dice Sartén Sartén Entonces, tía Raiza Ahí dice sartén Y debo buscar una que inicie con La S Con el sonido de la serpiente Así es Vamos a ver, tía Carmen ¿Cuál otra nos falta por unir? Ya unimos Cama Con cubeta Y con comedor Ahora vamos a unir Ah, ya sé ¿Qué tal si unimos sartén con sofá? ¿Suena igual? Vamos a ver Sí, vamos a ver Sartén Sofa ¿Suena igual, tía Carmen? Sartén con sofá Sí, yo creo que sí Mira, 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 tía La S La S Así es Entonces, podemos unirla, tía Muy bien ¿Qué más nos falta? ¿Cuál otra letra nos hace falta? Ya la identificaron ¿Cuál imagen tiene una palabra que inicie con la misma letra que otra? Ya todas las de aquí arriba están seleccionadas Ahora solo nos quedan dos Que es lámpara Y la otra Ah, muy bien Licuadora Y tía Raisa ¿Con qué letra inicia la palabra lámpara? La palabra lámpara Que es esta que tiene la tía Carmen Inicia con la letra L Y ustedes recuerdan su sonido, ¿verdad? ¿Cómo es que suena? L Muy bien ¿Y dónde está tía Raisa? La otra La otra que inicia igual a lámpara es licuadora Porque inicia con la misma letra que es la L Y suena L Muy bien ¿Qué les parece si la unimos? ¿Qué les parece si la unimos? Ustedes puedan escoger el elemento que ustedes quieran No importa cuál de los lugares les gusta más Para que lo practiquen haciendo dibujos como a ustedes les salgan Ah, pero también tía Carmen Recuerden guardarlo ¿Dónde tía Carmen? En la caja de inicia Así es Nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima Hola, buenos días Buenos días amiguitos y amiguitas Yo soy Nico Nico con K Nico con K Nico con K Buenos días amiguitas Yo soy Lua ¿Se recuerdan de mí y de Nico? Claro que sí, que se acuerdan de nosotros Porque nosotros somos súper, súper especiales Lua Oh Nico, qué bonito eso Y tú sabes que los amiguitos que están en casa también son muy especiales Sí Y hoy vamos a aprender de formas Miren cuántas formas lindas tenemos aquí Redonda Redonda Esta que es un triángulo Hay sí, un triángulo Y yo sé por qué Triángulo ¿Por qué? Porque tiene tres lados Muy, muy bien Eso me lo dijo mi profe Carmen Eso me lo dijo mi profe Carmen Y por ejemplo Para que utilicen los ejemplos de su casita ¿De qué forma es la nevera de su casa? Piensen Piensa cabeza, piensa cabeza Soy una figura Se parece a ese que está aquí Así que es rectangular Rectangular Eso, rectangular Y ese redondo ¿A qué les recuerda? Un círculo Sí Y una panza Ay sí La panza de mi tío Mi ringo Sí Y la panza de mi tío También es así redondita Como ese círculo Y la luna cuando está llena Y redonda ¿Y qué es cuadrado de tu casa? Mi mamá Ay Pero tú también te tienes un problema Muy grande ¿Cómo así? Pero yo oigo a mi papá que dice Tú eres una cuadrada Pero eso no es bonito Ah, yo no sé si eso es bonito o feo Pero yo sé que ella dice Él dice eso Pero si es feo Yo no lo vuelvo a repetir Bueno Pero yo sé que es cuadrado Sí, tu mamá No digas eso Que si tú dijiste que eso es feo Oye, ¿tú qué dijiste? Eso Bueno, no Una fotografía Eso es cuadrado, sí Y redondo ¿Qué otra cosa es redonda? Una piña Bueno Un poquito Pero no tanto Una manzana Sí Eso Sí, muy bien Ustedes pueden en su casita Buscar cositas Objetos Y decir de qué forma es Cositas Cosotas Redondas Cuadradas Su cama La puerta de su casa La nevera ¡Ay! Y los bizcochos ¿De qué forma tienen? Depende de cómo tú lo mandes a hacer Yo tenía un redondo ¿Un redondo? Sí Yo quiero uno grande, grande Del tamaño Grande, 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 grande Bueno, pues Hoy aprendimos formas Y... ¡Hasta luego, amiguitos! Sí, qué bien Hasta la próxima, amiguitos y amiguitas Hasta la próxima Yo soy Nico, Nico con K Me gustan las formas Ja, ja, ja Es el tiempo de recoger todos nuestros materiales Ponerlo en orden con la ayuda de mami y papi Pero también es el tiempo de ponernos al día con todas las cosas que aprendimos hoy ¿Lo recuerdan? Aprendimos sobre los hospitales, sobre las clínicas También la escuela de mi comunidad ¿Lo recuerdas? Yo también lo recuerdo Niños y niñas Antes de acostarse Cepíllense bien los dientes Lávense bien las manitos Para que mami y papi estén felices con ustedes Y escuchen siempre todos sus consejos ¡Mirum! ¿Dónde estoy? ¡Ah! Es el momento de hacer mi segmento ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál, cuál, cuál es mi cámara? ¡Hola! ¡Hola niños! ¡Hola! ¡Qué chulo volver a estar con todos ustedes! Hoy vamos a aprender otra cosa muy divertida Muy chula, muy alegre y muy de... 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 ¡Muy canina! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, hoy vamos a aprender de figuras geométricas ¡Guau! ¡Qué palabra más grande! Ge-o-me-tri-cas Sí, son las figuras geométricas Vamos a aprender ¿Qué son figuras ge-o-me-tri-cas? Bueno, son figuras que tienen diferentes formas Y por eso se llaman figuras ge-o-me-tri-cas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Qué tipo de figuras geométricas hay? Por ejemplo, un cuadrado como este Que se pone ahora en la pantalla Ahí, ahí, no, ahí, ahí Eso es un cuadrado Tiene cuatro lados Y todos los lados son iguales Eso es una figura geométrica Pero también hay otras figuras geométricas Por ejemplo, un triángulo Sí, un triángulo Como ese Eso es un triángulo Sí, tiene tres lados Puede haberlos que todos sean iguales Distintos Pero es una figura ge-o-me-tri-ca Sí, el círculo como ese También es una figura geométrica Como una rueda es un círculo Un guía es un círculo Una rosquilla es un círculo Bueno, pues hoy aprendimos Lo que son las figuras geométricas Hablamos de un cuadrado Un triángulo Y un círculo Seguro que en tu casa Con tu papi Con tu mami Pueden aprender y buscar Figuras geométricas Que haya en la casa Por ejemplo Un sartén Tiene una figura geométrica ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Cuál tiene el sartén? ¡Un círculo! Bueno, hasta mañana Chao, ahora me voy a dormir Otro poquito Un saludo muy cordial a todos mis amiguitos de Filulay Cuánto aprendizaje en el día de hoy Qué emocionada estoy de haber Compartido con ustedes En esta maravillosa hora Recuerden que esto es una cita De ustedes con nosotros Así que lo esperamos mañana A esta misma hora y en el mismo canal ¡Hasta mañana! ¡Adiós! Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos ¡Para mañana habrá más! Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír ¡Aprendimos sin parar! ¡Aprendimos sin parar! ¡Aprendimos sin parar! Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir ¡Aprendimos sin parar! ¡Aprendimos sin parar! ¡Aprendimos sin parar! Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Pon le gustó Mañana nos volvemos a ver ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más cosas que reír Mañana 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 Hasta mañana